El día 22 de mayo va a haber una carrera solidaria en pro de Etiopía con la organización Belaco. Animamos lógicamente a todo el mundo a participar porque en este momento, si no somos solidarios, pues nuestro caminar por la vida no tiene prácticamente ningún sentido. Hay gente en Etiopía que lo está pasando muy mal y hay gente aquí que está ayudando muchísimo. Entre ellos, toda esta gente de Belaco, fundamentalmente de Estillero. Así que buena jornada, buena carrera a disfrutar y sobre todo a ayudar.